Si preguntaste, si averiguaste por mí, ahora estoy mejor que nunca, es mejor solo que me la acompaña, ahora como hay no luchar. Voy a seguir cantando, anunciando, viendo la vida ocurre, voy a seguir siendo el juego y contar hasta que se seque el malecón. ¡Ahhh! 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 Hasta que se seque no le puede dar todo eso Porque así más funciona Aquí lo que viene es que estar en zona No es tan difícil, bien si bien zona Abajo, toma, 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 toma otra vez Que te dejo con la mano al aire otra vez Pa' que tengamos que irlo bien otra vez Al derecho y al revés A la una y a la una, a la tres Hasta que se seque no le puede dar todo eso Hasta que se seque el malecón Si no lo hice cuando estuve en mi comienzo Ahora no me puede dar todo eso Si no lo hice cuando estuve en mi comienzo Ahora no me puede dar todo eso Menos ahora que estoy en esta cosa Ahora no me puede dar todo eso Y eso, y eso Ahora no me puede dar todo eso Hasta nada Yo sí huiré Yo nunca me perdí Ahora es porque me encontré J.P. 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 a la una a la 2 a la 3 Otra vez, yo te leo con mamá en el aire otra vez Pa' que me lo voy a seguir, lo voy a ir otra vez A derecho y a de ver, a la una, a la duele, a la duele Ah, hasta que se saque el malecón Ah, hasta que se saque el malecón Y yo, ah, hasta que se saque el malecón Ah, hasta que se saque el malecón Somos nosotros, la voz que es musical Nando, DJ Rockwing, baby Que le cojo, baby